No, y Pablo, el pago de esa manera claramente no funciona. Tenemos una persona respecto de la cual está obviamente indignada. Tú de hecho has visto que en las redes sociales, ¿no es cierto?, ha hablado de Casa Luz, tu nombre ya es conocido, como bien dices tú, ahora estamos tratando de resolver este problema como Martín ya lo introdujo. ¿De qué manera podemos entonces llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para que Soledad entonces baje, ¿no es cierto?, todo esto de Internet y tu reputación siga incolume hasta el día de hoy? Yo creo, mi sugerencia, porque ya te lo preguntó Martínez, que si tú estás endeudado con los bancos, poco probable que los bancos te presten plata. No le van a prestar plata. Pero tú tienes una familia y tienes un hermano al cual ya empezó a salvarte en esta situación. Quizás tú podrías firmarle a tu hermano, pagaré, y él sí quizás te puede aceptar estas cuotas. Y tú con él vas a asumir un compromiso antenotario de pago. Y tú puedes entonces pagarle con toda la liquidez los 2.800.000 a Soledad para que en realidad este problema se resuelva. Esa es mi recomendación, lo que yo haría. Lo otro, mira, yo viví una situación parecida a la Soledad contigo, Pablo. Y hay que tratar de ser empático porque todas las personas pueden pasar por un mal momento económico. El tema es que... Pero agradezco tu... tu conciencia mantiene la verdad. Sí, pero... Es muy difícil, es muy difícil. Tú te separaste hace poco y yo también. Y tú me defendí yo con la palabra. Lo entiendo. Y eso lo entiendo, Pablo. Eso no me hace poco responsable de mi acto y eso es que se entienda. Y por eso... Es una situación extrema. Ella me denunció y me hizo perder mucha plata. Pablo... Pero no es culpa de ella. Es que ahí yo disfiero contigo. Yo se lo advertí. Ahí yo disfiero contigo. Ella no te hizo perder plata. La mala gestión la hiciste tú. Exacto. Porque tú hiciste un servicio y no se lo cumpliste a ella y lamentablemente a ella no le quedó nada más que hacer que hacerlo público porque en el fondo era la única forma de presionarte. Entonces lo que te quiero decir es que... Es la única forma aparte, Martín, porque la justicia en este país es lenta. Si yo esperaba un juicio, finalmente iba a terminar en tres años más casándome y no era la idea, no era la intención. Y yo se lo advertí a él. Yo le dije, tú me transfieres dos millones de pesos y yo bajo toda publicación incluso subo los pagos. Te dejo tu nombre como rey. Pero págame mañana dos millones y él no quiso. ¿Vas a que mira? No es que no quisiera. Es que no lo tenía. Discúlpame, no lo tenía. Pero ni 100, ni 200, ni nada. No fue nada, no fue ni cinco pesos. Por algo te devolví 850 mil, que era lo que tenía. No me lo devolviste, tú me lo devolví a tu familia. A ver, pero mira, Pai. Es la de la plata. Nadie no recaló la plata a nadie. Mira, va a hablar la Angélica y yo les voy a proponer una propuesta después para él se están de acuerdo, pero que hable la Angélica y el miembro para que entendamos. Yo creo que acá hay algo muy importante que está sucediendo en este momento, que hay comunicación. Exacto. Por lo menos finalmente están conversando. Soleá está siendo escuchada. Pablo está contando su parte. Evidentemente la situación de Soleá es muy complicada. Ella lo hizo correctamente con un contrato. Te escuchó, tú le vendiste un proyecto y esas son las condiciones. Ahora tú tienes que cumplir. Está con una depresión. Comprensible. Pero tienes que ver una manera de encontrar una solución, definitivamente. Porque con una depresión, Pablo, también tú tienes que entender todo lo que se te puede venir adelante. Porque uno dice una denuncia, una demanda, mi imagen, pero mucho más que eso. Vas a tener que ir a tribunales, vas a tener que presentarte, vas a tener que responder. Entonces, ¿para qué? Si en este minuto estás teniendo la posibilidad en frente tuyo de poder evitar todo eso que se viene. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Trata de evitarlo. Busca una solución y tratemos de encontrarla hoy para que Soleá se quede tranquila. Y para que tú también veas esta nueva oportunidad de poder hacer las cosas bien. Tenemos que buscar un camino, mira. Yo estoy de acuerdo con el tema, Angélica. Mira, Pablo, ¿cómo te está yendo en Arica en este minuto? ¿Estás funcionando? ¿Estás trabajando con el tema de los autos? ¿Te está yendo bien? Sí. Sí, está funcionando el tema. ¿Viste? No un negocio fácil para mí. Usted tampoco lo conoce mucho, pero ahí estamos viendo el tema. Pero ahí pega. Pregunta. Te voy a hacer algunas preguntas porque busqué una solución. Tú estás en Arica. ¿Tú tienes hijos, Pablo? Sí, tengo dos. Ya. O sea, tú tienes que responder. Paga pensión. Tú tienes que responder, obviamente, hasta ahí se paró. Tienes que responder como corresponde para que tu hijo esté bien. Tú estás en Arica en este minuto solo. La pregunta es, ¿tú tienes hoy día posibilidad? O sea, en el momento de que tengas deuda con los bancos, ¿tienes buena relación con los bancos? No. No. O sea, ¿hoy día te tienen cortado los bancos? Sí. Sí. Ya. Así es, ¿había un buen chileno? No tiene cuenta. Ya. O sea, ¿no tenía acceso a nadie al crédito ni tampoco a documentar? No. Ya, ¿tú no podías, por ejemplo, dejar 12 cheques por un valor o 10 cheques por un valor? No. ¿No podías hacer eso? No. La verdad que no. Ya, para entender. Tú estás en condiciones, por ejemplo, de hacer... Voy a ver, Soledad, a ver qué opinas de esto. De hacer un pago en cuatro meses más de un monto de un 30% y en ocho meses más del otro 30%, pero hacer montos que no sea, lo que te quiero decir es que no sea engotario, que no sea de 100 lucas, de 200 lucas, sino que sea, por ejemplo... Un millón. Un millón. Y después entregar 8 millones de aquí a fin de año, por ejemplo, y cerrar el tema en este año, en estos próximos 10 meses o 9 meses. Sí, tengo toda la voluntad. La capacidad económica no es la voluntad, querido. Porque ahora hay que ser súper consciente. Cuando uno asuma un compromiso y quiere solucionar un problema, no es solamente la voluntad de pago, sino que también tener la capacidad económica de cumplirla. Tú sabes tus gastos, tienes un trabajo, sabes cuánto estás ganando, sabes cuánto tienes que pagar de pensión de alimento por tus hijos. Entonces es súper importante que ahora este compromiso sea serio y real. Pero ¿qué pasa con Soledad también? Porque, o sea, si yo tengo un contrato, me voy a casar, llego a un acuerdo, además me dicen, si no me pagas adelantado, no te hago tu matrimonio. O sea, ella se sintió bastante presionada en ese momento y resulta que ahora es ella la que tiene que esperar un año. Está complicado. Sí, por eso yo entiendo lo que estoy pensando. Es que Soledad, lamentablemente, cuando se llega a una situación como esta, hay que negociar de alguna manera que sea lo mejor dentro de lo malo para cada una de las partes. Y factible, que sea real. Entonces, ¿tú harías un esfuerzo? Es que a lo que apunta Macarena es lo que es mi duda, a lo real. Yo dudo, de verdad, dudo que esto se vaya a solucionar. Y ahí hay que preguntarle a Pablo, Pablo, ¿la voluntad es frágil? O sea, yo tengo la voluntad de hacer muchas cosas en la vida, pero... Porque hay necesidades, Martín, al final llega la fecha de pago, yo no hice chuta, pero tengo que pagar la cuota. O tengo que pagar, no sé, la pensión de alimento a los niños. O sea, uno no va a decir, voy a preferir pagar la deuda en vez de la pensión. Por eso, una cosa es la voluntad, y la voluntad es débil. Débil. Es débil y no sostiene un compromiso. Es, ¿tú estás en condiciones de comprometerte a eso? Claro, ahora sí. Ahora sí. La única manera, Martín, de que yo acepte ese trato es que él durante esta semana me transfiera algo. Por supuesto, es un buen punto. Pero al menos una señal de que está disponible, que tiene capacidad de pago y que existe esa voluntad de pagar. ¿Y a qué te refieres con que te transfiera algo? Aparte que sí o sí el matrimonio va el 11 de marzo. Sí, ¿qué pasa? Te digo, tú te vas a casar igual. Qué bueno, en todo caso. Y tu pareja, tú dijiste que se fue, o sea, el novio se fue un mes y medio, dos meses a trabajar afuera para ir a ajustar el billete. Y ya, tú hiciste la pérdida. Además, Martín, no puedo dejar de decirlo que cuando yo hice todo lo de la denuncia con la tenchita, salió mucha gente buena que nos está apañando al máximo con el matrimonio. Que te colaboraron con cosas. Absolutamente. Entonces, hoy día nosotros es un matrimonio mágico, a pesar de todo lo que ha pasado, porque viene cargado de mucha gente que yo no tengo idea de quiénes son, no los he visto nunca. Y ellos nos han ofrecido qué es la banquetera, música y un sinfín de cosas. Pero aún así hay gastos que yo tengo que saber cubrir. No se puede. Ya, pero en el fondo lo que yo... Entonces, por eso le digo, hoy día el matrimonio va igual. Ya, y la... El 11 de marzo. Esta plata que él te tiene que depositar, tú ya no lo vas a cubrir para el matrimonio. Esa plata que tú la vas a recuperar después para poder vivir. O sea, claro, hay gastos, hay gastos del matrimonio que sí tenemos que cubrir. Porque, claro, la gente tampoco nos va a regalar todo, todo, todo. No, no, a lo que oigo es que si Pablo... No, tampoco, nunca fue la intención. Si Pablo no te pagara... La idea era que él apareciera, diera la cara, porque cuando la tencha lo llama, no sale en la grabación, pero yo le digo aprovecha este momento para limpiar tu nombre. Y no, tampoco cortó y no lo hizo. Mira, te propongo lo siguiente. Tú te vas a casar igual. Pablo, ¿me estás escuchando? Sí, claro. Ya, nosotros tenemos que buscar una solución aquí porque hay esto de acuerdo con Soledad. Si ustedes van a tribunales, ella a ti te va a demandar y ahí dice que se va a poner peor la cosa, Pablo, porque el costo va a ser en imagen, en de abogado, en términos judiciales. Para los dos... Oye, tremendo. De hecho, no le está cobrando ni el reajuste ni los intereses que el día de mañana un tribunal sí se los va a calcular. Ni el daño por el que tanto también usa. Solo del capital. Claro, aquí no estamos hablando de indemnización por daños causados, ni tampoco por los intereses. O sea, estos 2 millones y 8 en 4 años más van a ser 8. Y la energía. Además, la energía gastada, que tribunales, que ir, que estás con todo este... Cuando es un momento tan lindo que tú estás viviendo, el matrimonio es un momento mágico, un momento que tienes que disfrutártelo, gozártelo después de todo lo que has vivido. Creo que no es justo tampoco para ti, Soledad, que además ahora te va a sumar más estrés, más angustia, más mala onda. Creo que no es lo que tú necesitas en este momento.